Juan Ignacio Torreslanda, precandidato al gobierno de Guanajuato por el PRI, se siente seguro de que él será quien recupere el Estado luego de 20 años de administraciones panistas. En entrevista exclusiva, Torreslanda aseguró que ya quedó atrás aquella derrota que tuvo ante el panista Juan Carlos Romero Hicks y que ahora se encuentra preparado para enfrentar y ganar el proceso electoral de este año. El priista le apuesta a la unidad y asegura que el candidato que designe su dirigencia seguramente será la mejor opción que se tiene para conseguir la alternancia en el gobierno. Muy contento, muy aportador para la unidad del PRI, la unidad extendida con el Verde Ecologista, la unidad extendida con los maestros, extendida la sociedad y con panistas de bien que los hay. Es decir, hacer una gran convocatoria para que vayamos a una elección muy fuerte y de propuesta de progreso, esperando lo que sería la convocatoria y con todo el ánimo de quien decida el partido, estar junto con él. Toda mi vida he sido desde que trabajé en la bolsa de valores o estuve en el campo, en la agricultura, sabemos de que hay momentos a favor y hay también traspiés. Todo lo que ha ocurrido genera un acervo de experiencia que la quiero aplicar en esta época. Estoy en 52 años, en mi etapa más productiva de la vida, en forma muy ejecutiva, tomando las decisiones y por eso es que diseñamos una estrategia que está dando cierto. Yo creo que el partido ha tomado en cuenta que teníamos que jalar el 1 más 3, es decir, tener la candidatura a gobernador, pero junto con tres muy sólidas candidaturas en León, Irapuato y Celaya. Y Guanajuato Capital lo reservé a propósito para una segunda instancia para que arrope a los otros 43 municipios. La estrategia va, va dando cierto y nosotros en unidad y otros están más bien peleando. Ah, me siento con toda la seguridad de llegar hasta el 26 de septiembre, no solamente candidatura, sino hasta el 26 de septiembre venir a tomar protesta aquí en el Congreso del Estado. Para MB Noticias, Información Toño Cano, Imágenes Víctor Torres.